Después de la derrota ante los rieleros de Aguascalientes, Guerreros de Oaxaca despertó y se llevó limpia la serie ante su afición. En el primer duelo de la serie, la tribu levantó la cabeza y con un rally de 7 carreras en la parte baja de la séptima entrada, con imparables productores de Alan Sánchez, Jaime Brenna, Yuneski Sánchez, Mario Valenzuela y elevado de sacrificio de Tim Torres, el equipo bélico dejó la pizarra final de 9 carreras por 5 y con este resultado, el equipo de la capital oaxaqueña obtuvo su primera victoria en casa. En el segundo partido de la serie, Guerreros de Oaxaca le volvió a picar la dosis a los alaperos al ganar su segundo partido en casa, con marcador de 7 carreras a 6. En dicho duelo, el pitcher ganador fue Hugo Gutiérrez, quien trabajó una entrada completa sin permitir daño alguno. La derrota es para Ismael Dijerina, quien aceptó un hit, una carrera y regaló dos bases. En el último partido de la serie, la escuadra bélica ganó el partido y con este resultado, dejó blanqueos a los alaperos al dejar la pizarra de 6 carreras a 5. En este duelo, el cubano Yuneski Sánchez se llevó la hombreada con imparables en la parte baja de la novena entrada frente a Luis Ramírez, enviando al plato a Jaime Brenna para que anotara la carrera de la victoria. Después de salir airoso, Guerreros de Oaxaca viajará a Tijuana para enfrentar a los toros y en este encuentro, los lanzadores probables son Alejandro Soto por Oaxaca y Terence Marín por Tijuana. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.